¡Hola dibujantes! Hoy vamos a dibujar a una hormiga al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una hormiga al estilo kawaii. Vamos a empezar por la cabeza. Dibujaremos un círculo como este que estáis viendo. Una cosa... así. Luego vamos a hacer otro pequeño círculo, un poquito más a la izquierda y abajo. Y luego aquí vamos a hacer un círculo, pero atentos porque se convierte en una especie de hoja. Tiene una punta por aquí y eso sería la parte de atrás de la hormiga. Bueno, le vamos a poner un pequeño morro. Una cosita así. Ya sabemos que las hormigas tienen muchos detalles, pero aquí vamos a hacer una hormiga kawaii, así que la vamos a simplificar bastante. Le vamos a poner un ojo, que es un óvalo, con un circulito para el brillo y le vamos a dibujar las antenas. Fijaros, las antenas las vamos a poner... Están como partiendo de la mitad del círculo. Le vamos a poner como una especie de óvalo, un circulito, otro circulito y aquí como otro óvalo. Y en este lado haremos lo mismo. Estará oculto por aquí, por la antena, pero por aquí vamos a ponerle otro circulito, otro circulito y otro óvalo. Esas serían las antenas. Ahora vamos a poner las patas. Vamos a poner aquí una especie de óvalo muy estirado. Aquí le vamos a hacer lo mismo. Y le vamos a poner uno un poquito más pequeño y más gordito. Aquí igual. Y ahora por último le vamos a poner unas patitas así muy finas, ¿vale? Para las patas delanteras. Ahora le vamos a poner por aquí lo mismo. La forma de las patas van a ser todas iguales, pero la postura diferente. Una cosa así. En este lado tendría que verse la otra, que sería una cosa así. ¿Vale? Y ahora vamos a ponerle otra más. Por aquí. Así. Y en este lado se verá un poquito menos la otra, que está ya oculta, detrás del cuerpo de la hormiga. Bueno, pues esto sería el boceto a lápiz. Ahora vamos a pasar la tinta y vamos a colorearla. Vamos allá. Bueno, esta hormiga va a formar parte de la sección de animales kawaii, que os la dejo por aquí arriba. Empezamos a entintar. Entintamos primero esta parte de aquí y vamos a entintar las antenas. Primero esta. Entintamos toda esta parte, el ojo con su brillito y por aquí la pata delantera. Una cosa así. El cuerpo. Y la otra pata. Bueno, pues ya la tenemos dibujada y entintada. Ahora vamos a borrar el lápiz y vamos a colorear. Vamos allá. ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos. ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo? Pues hazte con el cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España y muy pronto en México. Bueno, en cada país las hormigas las hay de varios colores. Aquí en mi país sobre todo hay muchos de color negro. Así que la vamos a colorear de ese color. Pero en vez de utilizar un color negro puro, voy a utilizar un gris muy oscuro, como normalmente hago con la mayoría de mis dibujos. ¿Vale? Y como siempre, usando estos rotuladores de base de alcohol. Con la punta grande vamos a ir coloreando sobre todo las grandes superficies. Estos rotuladores tienen dos puntas, una más fina y otra más gruesa. Así que para las grandes superficies utilizamos esta punta y ahora le daremos la vuelta y utilizaremos la fina para colorear las patas y el resto de elementos de la hormiga. Primero empezaremos por aquí. Primero empezaremos por aquí. Primero empezaremos por aquí. Primero empezaremos por aquí. Vamos a colorear de verde los ojos. Y vamos a darle un detallito. Vamos a ponerle la sombrita por aquí. Y con un rotulador blanco vamos a limpiar un poquito, que por aquí se me ha salido un poco la tinta. Vamos a hacer un rotulador nuevo, pues tiene mucha tinta y es normal que se salga un poco. Lo arreglamos así. Y con esto hemos terminado. Y con esto hemos terminado a nuestra hormiga al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis darle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!